A ver, que lo que ha pasado hoy es que hemos tenido que comprar de nuevo el laboratorio, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Por qué? No, pero no pasa nada. Ahora los tiempos de proceso son más rápidos y cosas así, ¿entiendas? Ah, vale, 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 vale. Vale, pues ¿qué sucede? Que... Eh... Ni van a dar no sé cuántos millones Y nosotros, cuando tenemos dinero encima En plan, pensamos que si lo matamos nos quedamos con el dinero y ya es nuestro ¿Qué pasa? Que matamos a Jai, a Igor y a dos más Y nos follaron el culo Nos quemaron un vivo y no pusieron esta marca Es que de verdad, ¿cómo sois? No me había dicho antes A ver, pero porque eras muchos millones y fil y menos, si salía bien, ¿qué? Ya, eso es verdad, eso es verdad ¿El laboratorio va a estar en el nuevo territorio o en el de la casa? Ah, en el mismo lado ¿Dónde mismo, no? Sí Vale, 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 vale Tío, me duele un montón la carne de aquí ¿Y te hizo los operarios y tal? ¿Está a tope? Está todo flow Flow caníbal Bien, 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 bien ¿Cuánto da ahora? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Lo sabes o no tiene ni idea? Pregúntale al fucking abuelo Abuelo, ¿cuánto da ahora el laboratorio? 20 minutos por cada proceso, hijo Ah, bueno, está muy bien, es verdad Estoy yendo para allí para activar el siguiente proceso Vale, vale, vale Abuelo es el que farmea El que va cada 15 minutos Sí, a la puta laboratorio En verdad, en verdad es que está muy lejos el laboratorio Creo que lo he pedido más cerca Bueno, está bien ahí La puta, es que hay que rodear toda la isla Ya va, cabrón, si está aquí al lado Bueno El problema es que tienes como que Como que rodea toda la isla Tienes como que dar la vuelta, ¿sabes? Por el tema del mar Vuelta al puerto No pasa nada Está aquí al lado, fin y ven, coño Dos minutos, fin y ven A mí no me gusta caminar Estoy gordito Vale, pues ¿Sabes de ya trazar? Sí ¿Ya sabes trazar? Sí Soy la puta hostia con cebolla Toma vos de dinero Ah, bueno De todo Ah, sí, ¿no, chavales? Han cambiado Uf ¿Han cambiado los USBs? O sea, perdón, los esteroides ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Filimeno Mira, mira eso Voy, espera Vale Oye, full farming pipa, ¿eh? Vosotros No lleveis pipa, por favor Mirad ahora, ¿eh? Fucking ruina, chavales Oye, aquí sobra algo No sé el qué, pero tiene que sobrar algo Esta mierda que no vale Se pueden agrupar, ¿qué va? Ojalá Mira aquí una pipa ¿Has visto? Ahora los esteroides son diferentes Hostia, ¿verdad? ¿Es verdad? Skin A ver Hostia A ver, es que así está guay, ¿sabes? El otro era un JPG Bueno, sigue siendo Mira el esteroide Sí, el esteroide normal es un JPG Ahí, torrado Pero ahora es un PNG bonito Abuelo, ¿cómo vas? El 1 y 2 Vale Ah, coño, es verdad No, pero eso está bug O algo Míralo, ¿ves? ¿Cómo no se puede agrupar? ¿Y el USB de hacker para qué está? ¿Y están los 2 a 0 bala? ¿El qué? ¿El USB de hacker? El USB de hacker No lo compramos hace tiempo Lo compramos hace tiempo